¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias por nuestro interés por el tema. Es un tema realmente doloroso. Estamos hablando del maltrato psicológico infantil y de una forma también de violencia no de género. Ahí hemos hablado de violencia doméstica o familiar. Maltrato psicológico infantil de un profenitor a los hijos y forma de violencia familiar o doméstica por parte de un profenitor hacia el otro profenitor. Bueno, el SAC últimamente, el SAC ha sido muy multiplicado tanto en su existencia como en su no existencia. Aclaran que casualmente, y poco casualmente entre comillas, el debate está entre psicólogos y médicos. Con lo cual, estas discusiones no son nuevas. Porque ya sabemos que precisamente el discurso médico, el discurso del psicólogo o de los profesionales de la psicología o de la educación, siempre ha sido bastante requerido porque utiliza el lenguaje, es decir, detrás de lo que hay en un concepto de ser humano, diferentes. Y claro, un médico, algo que no se puede comprobar a través de un análisis del sangre, y que no existe la pastilla para ir a comprarla y administrarla, no, por lo tanto, no le existe a este médico el síndrome como tal. Y claro, estamos hablando de un síndrome de un trastorno psicológico, con lo que esto implica a nivel de exploración, las dificultades que es a nivel de exploración, no de laboratorio, sino de estar en el discurso médico, esto es poco fiable, poco comprobable, ergo, en el causa mental. Y ahí está el debate, es decir, ¿se puede comprobar la existencia del maltrato psicológico o no? Como la dificultad está de poder explorar la existencia del maltrato psicológico, o no, el físico, pues ahí está un parte médico, pero el psicológico, la dificultad es acceder a un parte médico, ni los consejos ni los médicos, de momento, se comprometen, creen, porque la palabra es creer, creen en la existencia del maltrato psicológico. Y ese es el problema del SAP, y hasta que ese punto no quede consensuado entre los profesionales de la salud, pues seguirá habiendo este mismo problema. Con lo cual, mi discurso va dirigido, evidentemente, a toda aquella persona que es interesado por el tema, independientemente de si cree en la existencia, y de esta forma del maltrato psicológico, como si no cree en la existencia. Porque, desde luego, el diálogo, los profesionales, deben existir más allá de cinco opiniones a favor o en contra. El maltrato psicológico, ¿cómo actúa? ¿Cómo se maltrata psicológicamente a un niño cuando utilizamos la palabra leación? Pues, ¿se le programa? Ah, programación, ¿qué palabra tan fea? Este programa es una palabra fea, sí, pero... Pero, no tenemos que olvidar... Programación, es una palabra fea, que a los demandantes del SAP no les ha usado, pero vamos a identificar un poco este término. Vamos a utilizar la palabra programa como sinónimo de educar. Y, a cabo, la educación es programar, educar en una formación, es decir, una formación de la identidad. Lo que hace, entendemos, otorgar, dar de comer a la hambre, tener en cuenta las necesidades emocionales de los menores, de los que están a nuestro cargo educativamente, para ayudar a la construcción de estos menores, de su propia identidad. Es decir, que sepan decir quién soy yo, cómo es el mundo. Eso, en la sala, lo sabemos, una posición especial y un guión de vida. Bueno, pues, programar y educar. No se pasa si va a ajustar el tema, si se educa para bien o se educa para mal, es decir, si se educa teniendo en cuenta las necesidades del que es el educando, o se le educa no teniendo en cuenta los intereses y necesidades del educando, sino del educador. Y aquí está la predicción, que consiste en la alienación parental. Que el que aliena, que el que educa al hijo, no lo hace teniendo en cuenta lo que es necesario para el hijo, sino lo que es necesario para sí mismo y para sus propios intereses. Y, pues, por supuesto, que programa, es decir, que le educa en una forma de pensar, creencias, sentir y actuar. En este orden es como funciona la vida, ¿no? Le educan unas creencias, pero unas creencias que no son de interés del menor, sino del interés del adulto, que condiciona el mundo afectivo del menor, pero no el beneficio del menor, sino el beneficio del adulto, que le está programando, y que, consecuentemente, se plasmará en unas conductas, conductas que tengan las repercusiones, que ese educador, ese programador, pretendía. Y cuáles son este tipo de conductas, respasar a los otros. Porque esa es la alienación parental, es educar a un menor, para alcanzarse a uno de mis padres. En este momento es la alienación. Y esto es una definición porque, últimamente se está definiendo el SAP, de una manera tan, tan, tan absolutamente reducida, tan reduccionista, que ha quedado el SAP en forma de caricatura. Y se habla del SAP como una manera de poder encubrir abusos sexuales de un menor, de un profesor, hacia uno de sus hijos. Y ha quedado la definición reducida a eso, que es absolutamente ridículo. El SAP es un trastorno del niño, producido por uno de los dos padres, por uno de los progenitores, con el fin de excluir al otro. Esa es al otro progenitor. Esa es la definición. Lo que haga ese progenitor, y cómo lo haga ese progenitor, para que el niño excluya al otro padre, ahí hay un abanico de medios. Uno de los cuales es hacer, por ejemplo, el entero salvo. No vayas con papá porque cuando vas con papá, papá se toca. Se toca por aquí. Pero esa es una estrategia de las muchas que hay, y que puedo utilizar un progenitor, para condicionar la manera de pensar, sentir, actuar de un hijo respecto al otro padre. Yo les puedo dar cuenta de todos los casos que he cometido en mi consulta privada. de SAF, les puedo decir que sólo un 10% de un cierto total, sólo un 10% sabía temas relacionados con denuncias sobre abusos sexuales. El resto también, el resto de casos que he atendido también eran SAF. Pero no ven ni ha incluido esta variable, en el caso, sobre si había presuntos abusos sexuales o parte de un progenitor. Así que el SAF no va relacionado al tema del grupo sexual. Es mucho más que el SAF. Es todo lo que pueda incluir en lo que un progenitor pueda utilizar para condicionar a un hijo cierta leche de los otros hijos. Y ahí, imaginación misma. Porque he visto esta leche... Bueno, la estrategia de las denuncias falsas es una. Es la más conocida porque es la más morbosa. Pero, insisto, al menos en mi práctica, en mi ejercicio, no es la que más se utiliza. Pero se utiliza, insisto, es la más conocida porque es la que da más morbosa. Pero, no es el punto para la mamá, es el punto para los otros deberes y se afecta al detenimiento de la denuncia. Es cosas como estas. Esas sí que son las más complicadas. Cuando viene este papá, están más nerviosos, tenemos las masajillas. Este tipo de eclipsas que se ponen y ofrecen al menor para condicionar la en contra del otro padre, son las más habituales porque son las más de uso cotidiano. Y luego están las extra grandes y espectaculares como son ya los presuntos hábitos o maltratos del progenitor al hijo como excusa o medio para poder separarlo de él. La información, esto en cuanto a la definición, es tenerlo muy claro que excluir un progenitor de la vida de los niños. La realidad, como el niño define cuando ya se ha separado, ha roto la simbiosis natural devolutiva que tiene con su madre y se separa, empieza a explorar su humanita, su piel y ve que tiene un cuerpo diferenciado que el cuerpo de la madre, etc. Tiene un yo diferenciado de los demás, que es entender lo que es el tú y lo que es el Dios. En la identidad de la humanidad de la identidad hay una parte de su entrenamiento, diríamos la parte hereditaria, más necesidades emocionales cubiertas, más permisos y mandatos obtenidos. Esto es lo que conforma la identidad de una persona. Con lo que vengan su margen la genética, más. Aquí hay necesidades, que todos tenemos necesidades emocionales, que ahora vemos algunas, que todas tenemos y como han sido cubiertas. Y para ser cubiertas, estas necesidades emocionales, ¿cómo se cubren? Pues con la recepción de permisos o mandatos parentales. Los permisos y mandatos, insisto, los necesarios para cubrir las necesidades emocionales, según las necesidades emocionales. Así como hayan quedado cubiertas, ellas, junto con, que es la parte que se otorga el ambiente, junto con la parte genética, es lo que dará sentido al yo y al tú, a uno y a los demás, que también se acumula y se alimenta la información de los beneficios del ser humano. Muchas gracias. ¿Para bien o para mal? En el RAP es para mal. En el RAP no son mensajes para el beneficio del menor, sino, insisto, para el beneficio del propio propio propio. Bueno, para entender esta parte hay que entender lo que es ser padre. Cuando digo ser padre, me refiero a ser madre. Lo que es ser un profenitrón. ¿Qué significa exercer la parentalidad? Pues exercer la parentalidad, es decir, lo que los peritos, cuando hacemos mejoras duraciones, que nos piden, que hagan una valoración de la capa, migración de un profenitor, tenemos que valorar de ese profenitrón cómo está ejerciendo su paternitrónica, cómo está ejerciendo su parentalidad. Y hay que definir dos formas de ejercicio. La gran conocida es la biológica. Y ahí es como siempre, tradicionalmente, se ha evaluado por genitor, cómo alimenta a los hijos, cómo los educan académicamente hablando. Bueno, todos los que tengan que ver con los cuidados. O sea, si va al espíritu, si no, si el niño se ve bien. Pero nos gusta la gran parte obligada, que es el ejercicio de la parentalidad social. Cuando hablamos de social, incluye directamente la parte psicológica, porque ya sabemos que en AT, la parte psicológica es la parte social de uno o dos. Porque la parte psicológica se basa precisamente en las transacciones sociales. ¿Y qué significa ejercer la parentalidad en la vertiente social del niño? Pues entender las necesidades emocionales de un hijo. Entender que un niño tiene unas necesidades que el profenitor, necesidades emocionales, no las de alimentación, no las de ejercicio, no las de cuidados básicos, sino las de aquí, las mentales, que las tiene por defecto y que se tienen que cubrir. Y que si no se cubren, traen problemas. Esos problemas se llaman trastornos. Cuando un padre ejerce con responsabilidad tanto en la parte biológica como en la responsabilidad, decimos que el padre hace un ejercicio de su trabajo como progenitor de buen trato. No lo que falte una de las dos es un ejercicio de mal trato. En el SAT, ¿cuál falla de las dos? En el SAT, ¿cuál falla de las dos? En el SAT, ¿cuál falla de las dos? Y es ahí entonces cuando hablamos de que ese progenitor ejerce un mal trato, muy bien trato, a el lado de su responsabilidad como padre. Baja capacidad de parentalidad social significa que este progenitor confunde sus necesidades como progenitor, lo que él necesita para salir adelante con lo que necesita alguien. Yo soy de las personas que dicen que si un padre es feliz, un progenitor es feliz, está haciendo un regalo a su hijo. Porque los hijos necesitan un padre feliz. Pero la felicidad es lo que hace feliz al padre, lo que hace feliz al progenitor. No es lo que hace feliz al hijo. La necesidad del progenitor que necesita cubrir para ser feliz, no es la misma necesidad que tiene el menor. Tiene necesidades emocionales diferentes porque están en etapas de momentos de su vida diferente. Pues el más tratado mundial o psicológico no tiene en cuenta esta diferenciación. Es lo que llamamos actitud adultista. La actitud adultista es muy importante en este evento para hacer una buena exploración y un buen diagnóstico de SAT. Siempre insisto, cuando hay que hacer una exploración al presunto alienado, hay que hacer una buena entrevista muy estructurada. Y uno de los aspectos que hay que averiguar en esta entrevista es decir, ¿quién es una actitud adultista? Una actitud adultista es un punto de vista rígido, en el cual se caracteriza porque no puede conectarse, empaticamente con el niño. Es decir, son padres que hablan de igual manera a un adulto que a un niño. No rebajan el lenguaje, no rebajan el campo, su visión social, emocional, a la edad del niño. Cuando hay padres que te dicen, ¿no? Pues nuestro hijo de cuatro años quiere traducir, ¿verdad? Pues estos padres, con actitud adultista, no traducen. Con el cual nos encontramos que utilizar el mismo discurso, el mismo diálogo, para las mismas edades. ¿Cuál es la última pregunta? Bueno, empiezo por esas tres, la de abajo, que hay una pregunta adultizada del niño. Es decir, el niño se convierte en un pequeño adulto, y te encuentras con un niño de cinco años, y oye, ¿sabes más que un abogado? Y te hablan de auto, de sentencia, te hablan de convenio de separación, te hablan de hipoteca, de nomina. Y te dicen, pero oye, tú a verte un pollo, de que renacuazo, de cinco años, así que el niño ha enseñado esto, y mi mamá me lo siga. Con lo cual, otra característica de estos niños es la confusión en el niño. Aquí en base es lo que llamamos la relación simbiótica. El alienador hace una simbiosis con el niño, en eso consiste la alienación. El niño es una persona enajenada, alienada, asociada a otra persona. Entonces le damos esta alienado. El chate es un trastorno de alienación, de confusión, de simbiosis entre el hijo alienado y su alienador. No son dos, son uno. Y como tal, tanto el niño, como este progenitor adultista, este alienador, habla del plural, se alianza, y cuando el progenitor alienador se dice, es que mi ex se largó de casa, no lo dice así. Dice, mi ex no lo dejó. Se utiliza ya el plural. Mi ex no nos pasa en la manutención. Mi ex, pues, prefirió a otra que a estar con nosotros. Ese es el uso perverso del plural y ese es el primer, otro de los síntomas que en la exploración psicológica hay que detectar como el alienador o el presunto alienador está utilizando el lenguaje. Si en el uso del singular, con el plural, si en el plural ha hecho una simbiosis. Y lo que le afecta al adulto, a él como adulto, lo reconvierte en que también afecta a los menores, porque los menores y él son los mismos. Están alienados. Otra de las características del alienador es que es un discurso sobre la relación marital y la adultura. Es decir, cuando se trata al alienador, sobre la relación que habla de los menores. Si hablamos de ella. Mi ex, lo que me hacía, ya cuando estábamos pasados, me hablaba así, teníamos discusiones. Vamos a hablar de los niños, de los niños, dos minutos y salta otra vez a los temas de adultos. Es un adultista. No puede salir de ese discurso de adultos y no puede, como no puede conectar enfáticamente con el mundo del menor, habla muy poco de ellos. Y cuando te entregan incluso una documentación, entonces el paquete de la demanda de separación o de divorcio, de los folios que he visto, he visto paquetes de, no os miento, eh, de 10 centímetros. O sea, de repente, por cierto es así, para una demanda de divorcio. Os puedo asegurar que de este tajo, esto, es lo referente a los hijos. Todo lo demás es referente a historias de los adultos que sirvían los materiales, patrimonios, etc. El interés y las necesidades del adulto por encima de las necesidades de los menores. Ahí está la confusión entre las necesidades del adulto y las necesidades del hijo. Con esto, luego voy a estar... Luego voy a estar ahí con el alcalde. Bueno, para llevar a cabo todo esto, para el procedidor que no viene y no es de una parencialidad social responsable, educará, es decir, programará a sus hijos a través del mensaje parental como todos los padres hacemos y como nosotros hemos sido educados, pero sin tener en cuenta las necesidades que tienen los menores, sino sus propias necesidades. ¿Y cómo? ¿Cómo se recomienda cuando salen tales? Bueno, pues nosotros en análisis transaccional hablamos de los mensajes directos y de los subteriors, ¿no? De las transacciones más directas y de las transacciones que vienen por debajo, las subteriors. Pues no las subteriors, evidentemente que sabemos que son las más potentes, y las que realmente crean el juego psicológico en mal rollo en las relaciones, es decir, las que tienen un componente mucho más potente, las que programan y condicionan la relación muchísimo más que las transacciones no encubiertas. Esos mensajes parental se caracterizan porque dan una serie de permisos o dan mandatos. Los permisos en alienación parental son aquellos referidos a que se dan al menos sobre si pueden o no pueden los hijos tener contacto con el otro genito. Y los mandatos son aquellos mandatos que ordenan al niño que no estén con el otro genito. Cuando una mamá, por ejemplo, digo mamá pero para proponer el exceso, pero también lo hacen un papá. Porque la alienación parental no la llevan a cabo más mujeres que hombres, no es un asunto de género. Lo que pasa es que estadísticamente la llevan más las mujeres porque hasta ahora es la que tenían más la custodia de la guardia de la historia que los hombres. Pero el mandato psicológico en Francia tanto lo pueden ejercer hombres como mujeres. Hay casos que también lo llevan hombres, que conozco muchísimos, pero estadísticamente hay más que las mujeres. Lo llevo en el momento de una mamá alienadora. Una mamá alienadora llega al fin de semana y es el momento del régimen de visitas y los hijos tienen que ir a casa del papá. La mamá alienadora dice, bueno, es que tenés que ir con vuestro padre, ya sabés, es vuestro padre. Y tenés que verlo el fin de semana. La transacción más directa y objetiva es que aparentemente está nuestro hijo. Tenés que ir a ver a vuestro padre, el tocan, el fin de semana, tenés que ir con vuestro padre y tenés que estar con él. Pero el mandato subyacente que hay, mamá se van a quedar muy tranquilas si os va a ir con vuestro padre. Los hijos conocen perfectamente la comunicación no verbal y paraverbal de los padres. Y saben decodificar los verdaderos mensajes faciales, fisiológicos de los padres cuando se hablan. Y cuando la mamá da el aparente permiso de vez con tu padre, el niño la mira, porque la mira. Y cuando la mira no está sufriendo que mamá le dice vez con tu padre, está viendo, está viendo el mensaje. Él está viendo el mensaje, él está viendo a través de cómo su madre le está dando el mensaje normal. Y por las caras, por el ritus de la madre y por cómo tiene el cuerpo. Cuál es el estado ancienso de la madre a través de su lenguaje corporal. El niño sabe si realmente quiere decir su padre o su padre o su padre. ¿Qué es? El alienador y el hijo. El mensaje directo es, ves con tu padre si quieres ir. Ah, parece un reniso. Y muchas alienadoras para defenderse y decir que no, que ellos no están contestando los hijos. Que ella y yo. Los doctores tenemos los estómulos son reales. Que no son únicos, ¿eh? No, no sé caso reales. Yo, yo a mi hijo le digo, ¿Quién quieres ir a ver con tu padre? Lo que tú quieras, sí. Lo que tú quieras. Sí, si quieres más, si quieres más. Yo le doy permiso a los hijos. Para que vayan y no vayan y ayudan ellos. Es un permiso absolutamente aparente. Es una de las características y también un síntoma defectal en la exploración de delegación parental. Como una madre se dice a las manos de su responsabilidad en educar al hijo. No asume el compromiso que tiene de acercar a un hijo a los homogénitos y deposita esta responsabilidad a un menor. de cuatro años. Que tiene que decidir sobre si es bueno él. Tiene que decidir sobre si es bueno no ir con papá. Cuando lo que necesita es la orientación y protección de su madre. Que su madre le diga, claro que vas a ir con papá. Tienes que ir con papá. Papá te quiere ir, mamá. Estás consciente que te vayas con papá. Eh... Con lo cual. Que haga el elemento de la base de las manos y decir. Yo no condiciono a mi hijo. Le dejo a elegir a él. El hijo que sabe entender la mensaje anterior. No se queda con la palabra elige su cariño. Se queda con mamá no elige. Por lo tanto, algo pasa con papá. Y el algo pasa con papá y está el mandato de no vayas con tu padre porque algo pasa con tu padre. Porque yo me estoy apartando de tu padre. No se ve nada de él. Le dejo a ti al solazo, ¿no? Cuando una madre se aparta del padre y le dice a su hijo elige tú. Estás enviando el mensaje de que algo sucede con papá. ¿Ves con tu padre que quiere? Aparece la actitud selectiva, ¿no? Aparece el rendimiento para amar. No. El mensaje indirecto es, no me gusta que vayas con él. Actitud crítica y acepte. No vayas. Le da el mandato. El mandato es, ámame un solo a mí si quieres ser un buen hijo. Generalmente los mandatos de alegría marital. Y hoy voy a observar que son del tipo condicionante. Son 15 meses. Tener, que es un mazo de otras elecciones. Debes cumplir con el mandato si quieres conseguir un beneficio. Claro, el beneficio es cubrir una de las necesidades emocionales básicas. Básicas que tenemos todos los seres humanos que es que los amen. Sentirnos aceptados, sentirnos valorados, sentirnos queridos. Claro, y condicionalmente. Aquí está la condición. Por lo cual, si el niño se espera que mamá lo va a querer menos. Si el amado le envía la creencia de, eres un mal hijo, sigues con su padre. El niño hace esa condición que dice, quiero ser un buen hijo. Para ser un buen hijo, solo seré un buen hijo si, para que me quieras. Soy un buen hijo si me quieres. Y para que me quiera mamá, tengo que cumplir la condición. ¿Y cuál es esa condición? Pues, cumplir, hacer que mamá no esté inquieta, no esté preocupada. Y como mamá no va a estar inquieta, no se va a pagar, ni va a estar preocupada. Si me quiero usar. En vez de ir con mi papá. Es tremenda circondición. Os lo voy a explicar con la siguiente noticia. Aquí tenéis. El niño, ¿por qué obedece al mandato? Hay algo que no sabe. Obedece al mandato, primero porque le dan mandato a uno de los vecinos. Y es cualquier persona. Es la persona que nos anima. O sea, es la ley. Para un menor, el profesor es la ley emocional. Es el que tiene más poder. Por lo tanto, no lo da cualquiera, lo da el profesor, por lo tanto, ya lo da una persona que tiene el poder de dar ese mandato y de ejercer ese condicionamiento, esa educación, esa programación. La verdad, primero, para proteger al padre que percibe más débil. Esto es un aspecto, no es mío, es de un autor que se llama Dalí. Me parece realmente hermosísimo y, bueno, muchas veces, una de las líneas que estoy estudiando nada. ¿Cómo los padres, cómo los hijos son capaces de adoptar un rol de proteger a los padres? Es decir, de protegerse a sí mismos. Porque los padres es el billete del que depende para su bienestar. O sea, su supervivencia, tanto física como psicológica. Por lo tanto, tienes que proteger. Tienes que garantizar que los padres estén. Tienes que garantizar que ese padre, sobre todo, el que tiene mayor influencia en el rato emocional, está a su lado. Con lo cual, cuando percibes un padre, cuando la imagen que tiene un menor de un progenitor, esa imagen deja debilitarse, el ineficacia es de cargo de sus genitos. El alienador no es un homus operandi. Es que adopta desde el triángulo dramático el rol de víctima. Es un gran perseguidor, pero ya sabemos que los perseguidores van de víctima a perseguidor, después hacen las que rescatan y hacen todos estos juegos psicológicos. En el discurso de un procedidor alienador, que es básicamente victimista, porque el hijo de víctima se han siendo liado. El hijo de víctima se han siendo liado. El hijo de víctima, que traspasa a los hijos. El menor, al oír lo mal que está el progenitor con el cual convive, porque es el progenitor custodio, va a rescatarlo y lo salva. Lo proteja. Salvando al progenitor se salva a su mismo, porque está produciendo lo que necesita tenerlo. Con lo cual, hará todo lo necesario para cuidar a su progenitor. O sea, obedecerle. Y aceptará los permisos aparentes, o sea, los mandatos que tiene que tener. Y para conocerte a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué no se pertenece a sí mismo? Bueno, para nosotros se relaciona a una doble vida. ¿A qué me refiero a una doble vida? La doble vida es un aspecto muy común de observar en los hijos de padres y padres. Porque dicen, bueno, el nene cuando está en casa de mamá, no explica nada de papá. Y cuando está en casa de papá, no explica nada de mamá. Y los padres se dan cuenta de que, bueno, mi hijo me ha ocultado. Y hablan un poco de cuando está allí. Y muchos padres me preguntan si eso es bueno o malo. Yo digo que en el tema de alienación es buenísimo. Porque mientras lleve una doble vida, lo va a llevar una vida. Y cuando lleva una vida, significa que la doble vida la ha ocultado porque se ha quedado solo con una. En la alienación parental no hay doble vida. La alienación parental del hijo ha recibido sobre uno de los dos ambientes. Y la doble vida no es beneficioso para el hijo. Lo mejor sería que en casos de separación, el niño llevara una única vida y auténtica con todos los permisos necesarios para estar en una casa y en otra. Pero como muchas veces ya con esas características de los hijos no los encontramos en separaciones de familias, los niños llevan una doble vida. Es decir, llevan una vida de extensión, de equilibrio entre la ansiedad de un ambiente materno y la ansiedad del ambiente materno. Hacen estos equilibrios como mecanismo de defensa para poder vivir en uno y para poder vivir en otro. Perfecto. Porque al menos puede vivir en uno y puede vivir en otro. Cuando estos equilibrios entre contener un ambiente y contener el otro, intentar que no se mezclen para él poder convivir en un lugar y convivir en el otro, cuando estos equilibrios ya no los puede llevar el niño. Porque la ansiedad de uno de los ambientes es tan grande que el niño no lo puede equilibrar. Mide demasiado la fuerza la resistencia emocional del niño. El niño como mecanismo de defensa suelta la cuerda, deja de mantener la tensión y se polariza en uno de los ambientes. Cuando se polariza, eso es la misma central. Entonces, para protegerse de contener tanta ansiedad, la ansiedad que representa combinar la vida en su evidencia, la vida entre un ambiente y el otro ambiente. Para protegerse de las creencias del alienador. ¿Qué creencias del alienador? ¿Prefieres irte a tu padre? ¿Prefieres irte a tu padre? Ah, no. ¿Prefieres irte a tu madre? ¿Prefieres irte a la sierra? Bueno, no. Si tú prefieres, pero pasas mejor en el chalet que tiene tu madre. Nosotros tu ves. Si nosotros, yo y mi novio, los abuelos nos fuimos a tal viaje de fin de semana. ¿Prefieres irte a tu padre? ¿Prefieres estar con tu padre a ver desde el viaje que ha pasado? Bueno, vamos a ver nosotros con los abuelos. Los mensajes parentales para ser educativos no pueden entrarse más. Se quiere quedar más de una vez. Los mensajes parentales se educan por frecuencia y por intensidad. Frecuencia significa que los mensajes que le indican la creencia en su hijo tiene que darse un día y otro y otro y otro. Entonces, bueno, al final es como el lema de Meriamar, ¿no? El niño dice, yo no soy tonto. Mi madre está mejor con mi padre. ¿Vale? Yo no soy tonto. En la creencia, lo que te gusta es la creencia de que es malo. Claro. Qué malo eres. Tu madre se queda preocupada. Se viene de semana. Se queda triste. Me dejáis aquí sola. Y claro, no, pero claro, tienes que ir con tu padre. No tienes que ir con tu padre, claro. No te preocupes, mamá estará bien. No te preocupes, mamá estará bien. A su permiso aparente. Y el maldato es que malo eres, mamá. Es más a tu madre. En la exploración de estos menores, podríamos decir que casi el 90% de ellos, en un momento de la exploración, cuando le preguntas, es una pregunta clave que tiene que ver en la exploración, en la exploración, en la exploración, en la exploración y en la exploración. ¿Cómo está tu mamá cuando estás con tu papá? Todo se dice mal. Por lo tanto, tiene conciencia del estado de ánimo de la madre. Cuando no estás con ella, ¿no? Lo condiciona evidentemente su voluntad. Y, para los que tú de la iglesia, te quedas raro. Lo que haces es con tu padre. ¿Y qué te ha gustado? ¿Te ha gustado el viaje de viaje? ¿O qué estábamos haciendo salir con tu padre? Me alegro. Aparentemente es chalera, pero está diciendo que es muy raro. ¿Cómo lo puede decir? Te lo pasaría en el chalet de este especial historia de Cajajón a un padre. Ante la posibilidad de ser raro, recordemos que el niño está en juego y sin sentido de identidad. Ante tal que decían que es lo que es. No, no, mamá. Yo no soy raro. Y para no ser raro. Y para no ser malo. Y para no ser tronco. Dirías de ella. Y para no ser loco. Ante actúa con el condicionante que pone en el alienador. Y el condicionante es, para no ser todo esto, obedece lo que querimos. Haz lo que tienes que hacer para no ser todo esto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para no ser todo esto? Y no ir con el otro papá. También para protegerse de la ira del condicionante es algo más generoso. El alienador, dentro de este doble juego, ¿eh? Del padre lítico, que se muere, no. Del padre, que se muere en su defierta crítica y en su defierta nutridora, puede llegar a ser, en su defierta nutridora, de mucho temor al niño. Es decir, cuando los niños dicen, no, es que mamá se va a enfadar. Cuando, en las exploraciones, cuando el menor refiere a su madre, o al alienador, como, es que si me voy con papá, mamá se va a enfadar. Si le doy un beso a papá, me acuerdo de un caso que me explicaba la abuela, me decía, cuando estaba con él, cuando ya dejamos el niño en casa de su madre, el niño se despide de su padre con un beso, se despide de mí, me decía a la abuela con un beso, y me dice, ¡ah! Mira la abuela, papá, mamá se va a enfadar. Con lo cual, después de la ingenuidad de ese niño, se le escapó decir que, si, como le había dado eso a su papá, mamá se iba a enfadar. Y luego, tenía el permiso, explícito, seguramente, no explícito, pero que, tenía el mandato, perdón, no explícito seguramente, pero subyacente, de a papá no nos toques a mamá no es. Y, pero, como les he dicho, también es porque es un mismo. Pero, en un beso, papá no se va a enfadar mamá. Es para solucionarse de la ira de un beso. Es para solucionarse de la ira de un beso. En el SAT, hay más permeabilidad al normal, no a su padre o a su madre, si quieres ser un buen hijo, si no quieres estar loco, si no quieres ser ronado, si no quieres ser malo. ¿Cuánto? Pues, cuanto más tiempo desposición había el mandato. Es decir, cuanto más tiempo iban esos hijos con el alienador. Pues, ya he dicho que los mensajes parentales, y los mandatos de mensajes parentales, son extractivos por frecuencia. Así que, el niño tiene que haber escuchado y tiene que haber recibido muchos de esos mandatos. Y, para que lo reciba muchos de esos mandatos, pues, tiene que vivir mucho tiempo con la ciudad de esos mandatos. Es decir, con el alienador. Por eso, los alienadores pueden ser los progenitores custodios. Por una cuestión de tiempo. El custodio es el que tiene más tiempo para educar. Es decir, programar a un hijo. El progenitor no custodio que ve con su suerte, que tiene suerte a su hijo dos veces al mes, dos cien de semana al mes, por poquito, dos cien por cien, para educar a sus hijos emocionales. Cuanto más tiempo hay que posicionar al mandato, el niño más aprecia este mandato. Más permeable es al mandato. Cuando más consciente es la conducta de quien lo emite. Cuando el alienador, más lenguaje victimista, más pluraliza, más hace cómplice de sus problemas como adulto al menor, más fuerte, más permeable es el menor al matato. Y además, evolucionamente, dentro de la primera etapa de la alienación emocional de 0 a 5 años, de 6 a 12 y a partir de 12, de 16 a 11 años, es la etapa de más permeabilidad. Es decir, a mí me preguntan, un niño de 3 años o de 4, que está en una situación de consumo de alienación, tiene más riesgo que un niño de 7 a 8 años, que empieza a hacer una alienación. Tiene el riesgo, directamente ahí está, porque es un niño de 3 a 5 años. Es súper maleable, súper plástico. Pero no es más, el de 6 y 12 años, en el tema de la alienación, puesto que es la edad en la que existe más responsabilidad. El niño empieza a subir responsabilidades sociales. Un niño de 7 a 5 años, no tiene todavía capacidad para proteger y responsabilizarse de la salud de un profesor. A partir de los 6 años, sí, y lo hace. Por un lado, asume más responsabilidades sociales de los alienadores, porque el alienador no suele actuar nunca solo. Es decir, no está, por ejemplo, la madre alienadora solo. O sea, la madre alienadora, los abuelos que apoyan a la madre, toda la familia materna que apoyan a la madre, con lo cual estamos hablando de un ambiente alienador. Capaz capitaneado por el progenitor alienador. de un hecho de la mujer, con la madre que da responsabilidades en el formato en el mandato al hijo, para que al hijo o al nieto o al sobrino, pero a fin y a cabo al niño. sobre qué tiene que hacer y qué es lo correcto que haga. Y esta asunción de las responsabilidades es capaz de tener a los valores, pero valores evidentemente administrados como los administra el alienador, los asume como propios, por lo tanto hay más riesgo de entrar en la alianza, de hacer la simbiosis con el alienador de fecha a dos años. Y si la alienación empieza a los 12 años a partir de la adolescencia, no es tan grave, porque en la adolescencia ya estamos ante un joven que rompe con los valores heterónomos, escogidos, aprendidos de un ambiente para poner, pensar de forma, o pretender pensar y posicionarse de una forma más autónoma. Bueno, estamos en la etapa de la reacción, más o menos en un adolescente, con una capacidad crítica que no tiene el niño, no tiene el niño en etapas anteriores. Por lo tanto, sí que encontramos los casos de alienación parental que se inician en la etapa adolescente, pero no tienen un pronóstico severo. Tienen un pronóstico leve, moderado, pero no pasan a severo. Nosotros hemos comentado de los tres niveles de alienación parental, el tres niveles, el leve, el moderado, el severo. El severo, que es el máximo, es cuando el hijo hace la fobia al padre, hace la fobia al cogenitor. Pero, este es el caso más severo, curiosamente, los niños fóbicos a un pronóstico están dentro de la casa de los 12 años, y en cambio encontramos adolescente con una fobia, niños que a partir de los 12 años hagan una fobia a su padre, y tampoco ni es pesante. Bueno, ¿cómo podemos detectar que existe el maldato, que existe una manipulación en el menor, cuando estamos en un caso de alienación y en grado moderado? Un grado moderado es que todavía no se ha creado una fobia. El niño no es una fobia al padre. Rechaza al padre con conductas hostiles, con comentarios. Papá, ¿por qué no nos pasas la pensión? ¿Por qué no nos pasas la pensión? ¿Qué pasa con el quiso? ¿Por qué no nos lo dejas? ¿Por qué vas a ver a un mañana? ¿Por qué has puesto esto en la demanda? Explícame qué significa la cláusula 4.a de tal. Sí, 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 sí. Bueno, pues esas son esas novia, es madura, pero, si puedo hablar libremente, niños de 7 años, ¿sabes? ¿Qué ha sido con ese coño? Así es. Es fuerte, es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Pero, bueno, sigue siendo un niño que ve a su padre, por lo tanto, el grado moderado. Los niños que ya no ven a su padre, están realmente transformados, pero ya es el grado 3 y su grado más. Pues, bueno, los padres me dicen, ¿cómo puedo saber si mi hijo está haciendo, estoy viviendo una forma de maltrato por parte de los hijos delito? Yo les digo, hay menos de nada que sube lo que he llamado tiempo de defensivización parental. Es un hijo. Tú vas a recoger a tu hijo el fin de semana, ¿no? Vale. Cuando lo vas a recoger, desde que lo recoge, hasta que el niño funciona, hasta que tu hijo es tu hijo, ¿cuánto tiempo pasa? De último, ya sé a qué te refieres. Lo entienden rapidísimo. Si yo le hago con mi hijo, mi hijo no me ha dado. Mi hijo, a ver, no me ha dado el fondo. Y tiene que pasar 3, 4 horas, a veces días. En una semana que puede tener ese padre, el viejo de convivencia con su hijo. Muchos padres me dicen, tuvieron que pasar 48 horas para que mi hijo ya volviera a hacer en un día de tiempo. Porque estaba rarísimo. No me contestaba. Me hacía muchísimo ofrecio, por lo tanto, me miraba mal. Me deshilaba con las caras que ponía. Que no quería ni comer. Estaba huelga. El niño entra realmente en una huelga de brazos caídos. Y esta programación, que esté, utilizando el término tan bonito de la T, ese piso, pues para que caiga, para que se venga abajo, tiene que pasar horas y antes días. Es lo que llamamos el tiempo en el que el niño se deshabiliza del condicionante del otro padre. Cuanto más tiempo de responsabilización necesite, significa que más instrucción, más mandato se ha recibido por parte de la Tapaña. El niño dice una doble vida cada vez más marcada. Cada vez más marcada, es decir, que no hace ningún comentario, pero no menciona ni la palabra mamá, ni la palabra papá, cuando está con la madre. Como si el otro no te hiciera. Y le pregunta, y te dice, no lo sé. Y le pregunta sobre el otro padre, no lo sé. Jugemos a otra cosa. Hay una absoluta barrera férrea a la hora del traspaso de la información. Este niño está teniendo mucha ansiedad, está manteniendo un equilibrio que está a punto de romperse. Lo más seguro es que acabe balanceando la doble vida y le está costando ya mucho llevar la leche de llevar. Y por lo tanto, se quede solo, de las dos vidas, con una. Y el niño expresa la ansiedad de la hija, habla con él. Y mamá, deja de llamar a mamá, cuando están con su papá. Y mamá, deja de llamar a mamá, cuando quiere llamarla, quiere llamarla. Y el niño, cuando están con su padre, pide 50 veces el teléfono para hablar con mamá. Esto es un síntoma de ansiedad por separación, pero no estamos en el caso de ansiedad por separación, en el caso de alienación. Pero en ansiedad por separación hay una preocupación del niño con saber cómo está el otro padre. Y uno de los síntomas que podemos observar es la recurrencia en el intento de tener contacto con la otra parte. Lo que se llama, expresa respuestas abusadas. Pues mamá me ha dicho que ya esto todo es denuncia. ¿Y por qué nos pones esa denuncia? Se me ha dicho con el un saber plural. A ver, si a la persona, a la madre, no lo que hablamos al niño. ¿Y por qué nos pones esa denuncia? ¿Y por qué le gastas un poco dinero? Como ya el niño, reclamando. ¿Por qué le da él? Él tampoco le da por cuestión de la mansión, etc. Habla a través de la madre. Incluso, bueno, es lo que llamamos todo un conjunto de argumentos, de justificaciones, mejor dicho, que el niño le empieza a pedir al progenitor. Pero, pero ¿qué no le hace la lista? Pero, pues, si fíjame, ¿por qué cuando un papá... ¿por qué cuando estaba casado un día le dice a esa mamá, pero que ella tiró al progenitor? Pero, digo, oye, el niño, a vosotros pasamos hace 15 años. Y eso quién te lo ha explicado. Mamá, de los hijos, me lo voy a mirar a la abuela. ¿Por esto no lo hago una vuelta de saber? El matrimonio, yo estaba preparado. Y ahí me empiezan a pedir explicaciones sobre aspectos de la relación marital, pero a niveles alucinantes. Un día mamá me dijo que tú te gustaba la hija y que por eso me dijo en aquel día que nada. ¿Quieres? ¿Perdono que lo repiten? A estos niveles necesitan a pedir explicaciones. Bueno, aquí es la entrada. ¿Qué traes? Yendo un poco más allá. ¿Qué traes? Se están movilizando y están aprendiendo. ¿Qué diseño del mini guión se están haciendo en estos niños? El ser fuerte es el nuevo y el complace, absolutamente. El ser fuerte sobre todo en los niños que ya pasan a grado 3. Porque su conducta tan rígida y férrea que en la excursión al otro padre es de una rigidez y de una fuerza incluso violenta que expresan en su negativa de al padre que es total. Incluso no se pueden contener físicamente a estos niños. Cuando los intentan llevar para cumplir el tránsito de visita, pueden ir arrastrados por los suelos. Pero así, que no son las normas, ¿no? Me parece que ya lo he visto, que he tenido la oportunidad de ver algunos vídeos que han circulado por YouTube y que han dado algunas caderas de televisión. Niños llorando. Niños llorando, bueno, golpeando al padre porque no querían ir con él. Y después un complace, que viene muy grande, fruto de estas indiosas que tiene con el alienador. Un complace, un complacer al otro, pero es para complacerse a sí. Como hay una asintiosis, lo que da al alienador se lo torna al mismo. También es para su propio bien. Efectos que vemos que tiene la alienación en los niños a medio, a corto plazo. Los niños tienen que hacer una comia, por lo tanto, trastornos de ansiedad. Y con agresividad, con lo cual, los componentes depresivos en los niños. Cuando les haces una exploración, todos los dibujos que hacen, pues hay muerte, hay sangre, se dibujan guiones de personajes absolutamente dramáticos. Porque él está en un guión absolutamente dramático. En el que mata a uno de sus concedidores porque el niño alienado lo mata. Lo asesina, no quiere saber psicológica, no quiere saber nada de él. Además, le dicen, estás muerto, mi padre ya es otro. Mierda, si hay una madre, si no hay una pareja, pues no hay otra pareja. Llegan a cambiarse el apellido. Se lo cambian de orden, primero el de la madre, o sencillamente lo sacan. Se cambian del orden, pero nunca lo mencionan. Se definen como yo soy Pepito García y García y junto. No tengo un segundo apellido, García es el de la madre. Es una oficina. Si no les estamos ante, evidentemente, un guión dramático con sangre y estamos metidos, están metidos en un juego. Si puedes imaginar, ¿de qué nivel? Segundo y tercer nivel. Algunos acaban con muertos. Hay niños que, además mayores, han tenido intentos de suicidio. Estos son los ojos psicológicos en los que están. A nivel de sintomatología, decía, trastornos de ansiedad con componentes importantes de depresión. Y a nivel relacional, el ser fuerte les impide poderse vincular afectivamente a otras personas. Por lo tanto, dificultades para establecer relaciones afectivas a medio amistad. Hay un impulso psicológico, un impulso psicológico y una impuestos psicológico. La imposibilidad de conectar enfáticamente con su propio mundo emocional. Una dureza emocional fortísima, ya de mayores. Fortísima y además, muy justificada por todo lo que yo he tenido que pasar. donde se explican cosas muy fuertes, pero desde una dureza, con poco sentido, con poco componente emocional, no lloran. A ellos se lo lloran, se lo dicen. Mi padre es un cabrón, un cabrón, lo dicen así, ¿no? Tiene una barrera emocional importante. Yo siempre digo, bueno, un mecanismo de defensa es superno, porque en el momento, aunque no tuviera ese mecanismo de defensa y conectada con el dolor, que viene abajo, que se muere, o que hospitaliza, etc. De mayores dificultades para establecer relaciones afectivas escraves, debido a que no tienen el permiso para vincularse emocionalmente a otras personas, más allá del alienado, siempre quedan ahí vinculados con el alienado. Trastornos de ansiedad y también trastornos de decisión. Cada vez estoy viendo más casos también de trastornos de la alimentación. Pero, bueno, recordemos que hay un guión trágico y, por lo tanto, los trastornos de la alimentación que están tan vinculados a los mandatos del IDE, de vida y de muerte, pues son niños que los mayores juegan con su vida y, por lo mejor, con su muerte, acercándose a satisfacer el final del guión, a llegar al saldo que tienen que cumplir. Bueno, comentaría más cositas, pero creo que es importante ya abrir, llevarse ya a dos bandas. Bueno, lo que me queráis comentar a este tema, ¿verdad? Es una pregunta, porque, bueno, me ha gustado mucho la aplicación impresionante de la CEI a estos casos. Gracias. Bueno, ya para mí, como que para otros psicólogos, son un poquito nuevos. El otro día, como digo, testes, les derivaré el caso, precisamente, porque tiene una mamá, pues, un niño, aunque llegara, pues, que están separados, y hoy, generalmente, bueno, generalmente no, pero dice, quiero preguntar si tú también lo utilizas, el test de la familia de igualdad. Claro, no se puede. No sale el padre. Claro. Entonces, claro, la mamá me dijo, sí, bueno, ¿cómo ha ido? Bueno, el padre ya no está, no sé qué, pero luego, cuando se fue, le dije, mira, yo no sé si va a salir aquí nada, pero lo que tú me dices del padre, me dice, me es igual, iré viniendo hasta que salga algo. Sí. Dice, me es igual, iré viniendo hasta que salga algo. Esto anda fuerte. Claro, me quiero comprar algo. Por lo del padre. Entonces, claro, para que decirme esto, pues, me despierta una serie de cositas. Entonces, por ahí, primera pregunta, a ver, tres pruebas proyectivas, sobre todo, también, a lo mejor, algún test de tipo cuestionario, puedes aplicar aquí, y si esto te ocurre, pregunta. O sea, las voy a decir todas las preguntas, porque te salga parcial para conocerlas, si es complicado, entonces, estas pruebas también. La segunda, es una cuestión terminológica, a ver, a ver, ¿qué te parece? Tú has dicho de padres, no, de padres, adultistas. La institución adultista, porque no en particular. Entonces, ahí puede haber dado el juego de que pues, a ver, pero, si a mí te pregunto, si crees que podría decirse paternista, no paternista, en la formilla, pero claro, en la formación, porque claro, el adulto sabemos también de su parte lúdica. No, no su parte lúdica, absolutamente, ni capaz. La institución adultista, porque puede ser su ecosector, en lo mismo tiempo, y tal, para ser lista, no, pero bueno. Sí, sí, no está traducido el término de... Para que no la componga uno a la de otro, que no se trata. Sí, gracias. La institución adultista, escogió de un autor que no es transaccionalista. Bueno. Entonces, claro, trasladado a Andrés, le haría pensar que trabaja en el estado de yo adulto. ...y eso te marca mucho su terminología de analistas, por ejemplo, que es importante... ...porque realmente de arte lo que nos hace ver esta cuestión lingüística de como pasamos... ...una narrativa a un lenguaje trasformático... ...entonces la primera es la primera es las pruebas... ...la segunda es la terminología... ...y la tercera es cuando dices nos nos aprente, nos pasa al otro... que es muy fútil porque es difícil distinguirlo, que se también puede dar, porque es una relación, diríamos, simbiótica, también puede dar sin separación de los padres. O sea, que entonces en un caso, el padre es un grupo de inversiones de la madre. O sea, el padre es ante la víctima en casita, tal y que cual, ¿no? ¿Cuál es su mamá? Entonces, claro, el niño se identifica con el padre, pero sin que haya separación. Sí, vale. O sea, ¿cómo distingues también los espíritus? Genial. Gracias por lo del término, porque realmente nos ha traducido en la ley. Si lo que hubiéramos que hacer es la virtud paternista, y tendré que poner término apuñado, entre nada, ¿no es cierto? Y mismo labor con César. ¿Y mismo concepto? Voy a pasar por la última, que se utiliza el plural que, a ver, en una relación familiar de unión, cuando hay unión familiar de hijos, digo deslaciones porque no deberían ser un hábito o una expresión, para mí es desafortunada, pero, actualmente, cuando hay algún motivo de conflicto dentro de la casa, a ver qué sucede con progenitor, hace alianzas con los hijos, eso no significa que haya alienación, pero si al revés, si se dan las características contextuales para una alienación, que no las he comentado, las características contextuales de una alienación es que haya una separación, no hay alienación, la alienación tiene un punto de partida, es la separación familiar. Porque para excluir un progenitor no se puede excluir un progenitor, los los hijos no vivan bajo el mismo queso, entonces tiene que producirse que no vivan bajo el mismo queso, ergo, la separación es el antes y el después, que marca el punto de partida de la alienación parental. Con lo cual, el uso del plural plural de la unión familiar es una conducta, un hábito, yo digo desafortunada porque no hay que, ni que sea, a través de juegos, ¿no?, o de forma lúdica hacer estas alianzas de, ay, papá, mi, o, ay, fíjate en tu madre lo que nos vas a hacer hacer, ah, tenemos que lucharnos, ¿no?, es decir, tu madre es un CAE, en su 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 CAE. Sobre todo, eso proviene del padre custodio, de la alianza, que suele ser la que hay, hay alienadores no custodios, ¿eh?, pero estadísticamente, ahora sí, como es cierto. Es muy difícil encontrar un padre no custodio, que con el poco tiempo que tiene, programe al hijo, y si lo programa, nunca tiene un grado severo, siempre tiene un grado medido. Entonces, si vemos que, separación, hijos con el padre custodiante, uso del plural, del padre custodiante hacia los hijos, y de los hijos hacia el padre custodiante, la alianza, la alianza, es difícil no tener en cuenta. Tiene que cumplir por otro, pero eso, desde luego, siempre, 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 se cumple. Vale, tema de la separación de los menores. Evidentemente, todas las proyecciones, toda la mayoría de pruebas proyecciones, en los menores es absolutamente innecesarias, pero no únicamente del dibujo de la familia, sino también figura humana, árbol, casa, sobre todo. Y después, es muy necesario el juego libre a través de las familias de animales o las figuras humanas. La expresión libre, es decir, que ha arreglado familiares, el niño proyecte sus sociedades en construcciones familiares a través de animales, diversidad de animales salvajes, que algunas padres, los de granja, o bien humanos, obviamente, los niños alienados, no utilizan, no juegan, a muñecitos, con чувuras humanas, porque la proyección es tan directa que él utiliza mucha sociedad. Y además, como hay tanta carga de agresividad, utiliza a los animales salvados. El tigre, el león, el elefante que con esta tronfa posada en un bandazo y es tan grande que aplasta y que pisa. Y aún absolutamente dramático. Si te molesta el apuntador. Es muy necesario ver qué proyección de la familia hace en su juego libre. Por lo tanto, juego libre, familiar, imprescindible y proyección de la familia en forma de dibujo. Para conocer su personalidad, como traza, etc. Y también para conocer su personalidad, el de largo, que nos gusta mucho, y el de la arte y figura humana. Y luego, la segunda parte es las preguntas que se les hace a alguien. Hay varias dudas, una ya he adelantado, que es imprescindible en la exploración. ¿Cómo está un progenitor cuando los hijos están con el otro? Es imprescindible. Entender la ansiedad, la conciencia y la ansiedad que tiene el niño de la ansiedad de uno de sus progenitores. Es importante. Y crear la hipotesis. ¿Qué pasaría si...? Es imprescindible. ¿Qué pasaría si el niño se quedara y siempre en la otra casita? Por ejemplo, en el retrato que te hace con las figuritas. ¿Puedes ponerle el cambio en el niño? No, no puede ser. Mamá se moriría, papá se moriría. Hay que recoger muy bien esta ansiedad y ver cuál es el progenitor que está defendiendo más. Los hijos alienados perciben un progenitor débil que debe proteger. Queda claro cuál es. Queda claro cómo ningunean al otro. Y bueno, la manera de ningunear es de no colocarlo. Pero ahora no diréis qué pasa con los niños que no ponen al otro. O, aún peor, que figure, pero que figure sin pintar. Pintado con monocolor, con un único color. Ya, si te digo, se está atachado o dibujado pequeñito. Se ve una chimica de la boca. Es decir, un padre está haciendo exclusión. Los hijos alienados... ¿Quién se trae? Hay que tener cuenta. Hay que tener esta hipótesis. ¿Quién lleva el niño a la casa? A la mamá. Cuando, por lo tanto, está en el territorio materno. Si está en el territorio materno y sus niños llevan una doble vida, no hablarán de la otra vida que tiene con su padre. Entonces, no dibujarán al padre. Pero sucede igual si está llevando una doble vida bastante separada. Si lo trajera al padre, duran que se dibujaría con el padre y no dibujaría la madre. Eso hay que tenerlo en cuenta para no sacar conclusiones precipitadas. La primera conclusión que sacamos es que este niño lleva una doble vida. Y hay que averiguar por qué lleva la doble vida. Y para acabar de responder esta pregunta, será imprescindible hacerla entrevistar al padre. No únicamente a la madre. Muy imprescindible hacerla entrevistar al padre. Y ver cómo la mamá reacciona cuando le dice... Quiero hablar con el padre. ¿Pues qué? Pues si lo trajo yo, no, no. Pues si viene de los padres. Y me puedo acabar de decir diagnóstico que no conozco a los dos padres que lo han traído. Si lo han traído yo, no. No han traído los dos. Hay padres que me contestan así. No, no, no. El parido de los dos, ¿no? No. Entonces es importante hacerla... Para acabar de responder, recoger la entrevista al presunto padre excluido. Esa mujer hace un caso de alienación parental. También es cierto que las alienadoras... Si la madre fuera alienadora, es muy raro que vayan a otro. Porque ya les está bien. No sé qué. El alienador no se queja de que entiende que el niño... No puede buscar algún documento. Si lo hacen es porque buscan algún documento. Y, entonces, vendrá un gente. A la que vea que tú no eres comprable, dejan de venir. Porque te dicen, oye, ¿y no puedes decir que el niño está alcalde? Porque esto de que no asegura el padre, pues significa que no trabaja con el padre. El niño, mi hijo, no quiere ver al padre. No lo puedes anotar ahí. Entonces, en algún momento, intentan manipular. Y le dicen, no, no, no. Mis emociones son otras. Ah, bueno, pues sígueme, sígueme. Sígueme, sígueme. Sígueme. Esto pasará nunca mejor. Sí, perdón, la próxima. Un momentito. Bueno, aparte que... Lo que has dicho de que, por ejemplo, cuando viene el otro cuadro y el doctor está raro. ¿No te has entendido muy bien si querías decir que es porque estaba raro, le duraba mucho la diodosis, estaba así de mal humor. ¿Te refieres, por ejemplo, al alienado, que está con la madre? ¿Entonces está raro con el padre? ¿O viene otra vez? Porque ahí me dicen mucho las madres. Cuando viene el padre, está raro. Sí. ¿De los casos que te refieres? Eh... El alienado puede ser la madre o puede ser el padre. Independientemente. ¿Qué es la madre? Y va a ser el padre. Sí. ¿Entonces está raro el hijo del padre o el hijo que viene a casa del padre? Vale, está raro cuando el padre excluido recoge... Exacto. El padre que está siendo excluido recoge al hijo. Porque el hijo viene de una instrucción de la madre de que tienes que estar con su padre, no nos vamos a ver en cuatro días, llámame, por favor... Claro, el niño va con más ganas a ver a su padre, le ha dejado su madre ahí, muy abandonada, la tiene que llamar cada día porque puede decir cómo estará, porque le dé muy mala gana. Eh... Pero si luego este niño vuelve a casa de la madre, lo más... Lo que suele suceder es que viene a casa de la madre, ¡Wua! Y se abraza la madre, ¡Mami, mami, mami! Y besito. Entonces la madre de la madre dice, ¡Dios mío, hijo mío! ¿Qué te ha pasado algo con tu padre? Te recojo a mi hijo, me lo encuentro llorando y me lo encuentro con una necesidad. Con una ansiedad. ¿Piensas que no está bien preocupada? No, no, no. Viene porque está preocupado por ti. Y cuando te ve, te abraza para asegurarse de, y tu mamá está bien, ya estoy aquí, ya puedo estar bien. No, porque ya he tenido nada con tu padre. Gracias. Ha estado aquí la señora, pero no. No sé. Bueno, muy interesante, gracias, porque además también cuando ibas hablando, me venían... No te oigo. Digo que es muy interesante porque cuando ibas hablando, me venían algunas cosas, ¿no? Cuando hablabas de la doble vida del niño, yo, por ejemplo, he observado, no porque yo traté de niño, sino porque he visto el entorno de tareas separadas. He visto, por ejemplo, que hay una tendencia de los hijos a llevar esa doble vida. Es decir, aunque en el entorno familiar se puedan dar las condiciones para que los niños puedan hablar libremente de uno y otro, solo por el hecho de haberse separado a nivel familiar, ya hay una tendencia a esa doble vida. Con lo cual, durante un tiempo, el niño es lo único de hablar de la casa de los hijos viceversa. Con lo cual, claro, ahora yo, se me acerco si te dicen, si tú en la familia vas dando condiciones, y los niños, poco a poco, hacen un proceso, que tienen el proceso, con un proceso de cuenta inicial, hacen eso. Bueno, evidentemente, tú, si no hay ningún problema inconscientemente, las condiciones tienen. Esto que lo quiero decir es que es bueno, en el lado de los padres, si hubiera algún tipo de, a los padres que se parecen con el pie, y no tienen problemas, algún tipo de, no sé, de pautas, para que pudieran hacer ese proceso, y tomarse del aire para los niños, y que, si la pudieran ser, no pueden hablar los niños y otros, en cualquier sitio. ¿Esto es lo que pasa? Vale. Y en el centro de uno, a través de esto, cuando hablas de esta trayectoria, no hay nada. Es que los padres, se van de buen camino. O sea, tenemos una integración de un rollo. ¿Qué pasa? O sea, se lleva, absolutamente la madre, ¿no? Si la madre lleva por esta autoinfección, ¿cómo gestionamos un tratamiento, para que ese niño, luego, desarrolle, que a veces le he visto, 100 patologías, porque no hay dos. No excepcionales. Claro, ¿cómo existe? No existe. El tratamiento... He hablado del tratamiento de la alienación parecida. ...de tiempo, no es lo que pueda ser otra, que haya una aceptación, o no, ¿eh? Muy bien. Vale, venga, hablemos del tratamiento. Vale. Sobre el tema de... La primera pregunta sería, ¿cómo ayudar a los padres, a que puedan dar mejor el permiso de, puedes hablar del otro ambiente? Incorporando ellos, no es que haciendo preguntas, oye, que puedes hablar de todo lo que quieras, o la... No. Incorporando la palabra, o el nombre del otro progenitor, a su propio discurso. No continuadamente, porque cuando se han cansado de uno, pues no se menciona continuamente al ex, o a la ex, ¿no? Pero, exactamente, eso es una aprecio para el niño, o bien lo puede entender así, ¿no? Sino, incorporar el recuerdo de la madre, o el recuerdo del padre, o el recuerdo de él, de una manera absolutamente natural y evolutiva. ¡Ay! ¿Te acuerdas con tu madre? ¡No! ¡Tu madre le gusta en estos pastelitos! ¡Mira! Un día, ¿qué le haces? Sencillamente, estoy incorporando en mi discurso normal, cotidiano, el recuerdo de quien fuera mi esposo o mi esposa, es decir, el que continúa siendo la madre y el padre del hijo. Entonces, él se da cuenta de que, la madre o el padre no es un tema tabú, sino que se puede, de forma natural y espontánea, mencionar. Hasta que no lo deja seguro, él no lo incorporará también en su discurso habitual. Se tomará el tiempo que necesite. Pero, se dan estas condiciones, se da el tiempo que se necesita, y lo incorpora y ya está. Algunos padres lo dicen, al principio no decían nada, pero ahora, no me lo cuenta todo de su madre, yo no le cuento nada, pero, mamá tal, mamá tal, esto es un montón de día, pues se saca como un novio, más feo y tal, de una manera más normal y espontánea como lo hacen los niños. Tiene ya el permiso, porque lo ha observado, que la madre o el padre también tiene el permiso para hablar de su ex, pues él, ya ha aprendido que también tiene el permiso para hablar de su padre o de su madre. Respecto al tratamiento de la alienación parental, he comentado que es poco habitual que la alienadora acude al psicólogo si no es con interés, evidentemente, no le ayudar al niño, sino de tener un informe de parte a sus intenciones. Cuando le dices que quieres hablar con la otra parte, le ponen mala cara y ya, recuerdo una mamá con esas intenciones, que le dije que quería ver al padre, no le gustó, me lo dice, porque el padre es un maltratador, el padre tal, el ciudadano es padre, es un maltratador de serpientes, que me ha hechizado, y la madre dijo, que padre, no tengo ganas de hacerlo tú, oye, voy a ser una bomba. Y, la mamá sabía que día yo me iba a entrevistar, le dije, mira, he conseguido, y se iba a venir la semana que viene, el jueves. Pues, esta mamá me escribió una carta, me llamó, y me dije, te he escrito una carta, en el jueves, en el mismo jueves, por la mañana. Te he escrito una carta, y digo, perdón, te he escrito una carta, que te la quiero leer. Ah, te he escrito una carta que me quieres leer? Cuatro. Y ahora, tienes un momento y digo, no, no, se iba por la calle, no tengo un momento, para que me veas una carta. Tú vas a dar un minuto, y me tienes que leer la carta. Querida Aranza, no doy tu profesionalidad, sin embargo, debes entender, que soy una madre responsable, que haré todo lo posible con el bien de mi, eso es el discurso, de una madre. Haré todo lo que sea necesario para proteger a mis hijos, nos dejaré a mi hija, de quien sea, y cuando iba leyendo la carta, iba por la calle y decía, dios mío, intenta condicionar la entrevista, absolutamente, condicionar mi entrevista, mi punto de vista, hacia otro progenitor, ¿no? Y dije, no te preocupes, y dije, no, hasta que ya sabes la carta, no voy a ver al padre. Ah, no, no vas a ver, no, no voy a ver al padre, pero tampoco te voy a volver a ver aquí, porque no tiro adelante el caso, si quieres, te recomiendo, te costó el caso, ¿no? Pero cuando ellos hacen estrategias, que se pilla de rápida luz, o tú dejas el caso, o ellos, la madre deja de abandonar el caso. Entonces, ¿qué tratamiento hay? No hay tratamiento psicológico. ¡Ah, qué bien! No. ¿Qué pueden hacer los psicólogos de la alienación parental? Buenas exploraciones, buenas informes especiales. La medida terapéutica, para la alienación parental, es que el niño alienado, tenga más tiempo de providencia y de la medición. ¿Quién puede tomar más tiempo de providencia con el padre excluido? El juez. Por lo tanto, ¿qué hace el psicólogo con la alienación parental? No tratamiento, buenos informes especiales, con buenas conclusiones, muy detalladas, que van a ser elevadas a, generalmente estamos siempre con casos de contención, al juez, y el juez, el que lo valora, y aumenta la gracia de medicina al padre excluido. ¿Por qué? Porque la única medida terapéutica, el único tratamiento para curar a un niño alienado, es aumentar el tiempo de exposición al padre excluido. Porque retiras de tiempo de exposición, le quitas tiempo de exposición al alienador. El alienador, el ser maltratador, es el que cada día le da otros mensajes, tienes que restarle tiempo. Y tienes que ponerle tiempo a los autogénicos. Porque la convivencia será lo que debe exhibir al niño de la colaboración del alienador. Por eso, en el tiempo de la sensibilización parental, esas horas o esos días que tiene que esperar el padre excluido, por eso el gente se sensibiliza por contacto directo con el padre excluido. Y con el contacto directo, cuando tienes que recibir todos los mensajes positivos del padre excluido, y la convivencia es posible. Por tanto, medida terapéutica, cambio, mayor respaldo en el tiempo convivencial de ambos padres. Por eso, el tema de la alienación parental está muy sujeto al tema de la custodia compartida. No quería entrar en el tema de la custodia compartida, pero, el tema está ahora muy en boga, ahorita no está allí estuve en una asociación de padres por la custodia compartida. ¿Por qué? Como medida judicial para la mayor justicia entre hombres, igualdad entre hombres y mujeres. Yo no entro en los discursos de igualdad entre hombres y mujeres. Al menos no ahora en el tema de la alienación parental. No. Como medida protectora para el hombre. Porque cuanto más repartido usted el tiempo entre un padre y el otro, más disminuye el riesgo de la alienación parental. Después, hablamos de igualdad de género y tal, pero estamos en el marco psicológico y no social y estamos ante lo que es mayor beneficio psicológico para un niño porque le va a proteger del atraso psicológico. Entonces, tratamiento, mayor tiempo de exposición de un padre, disminuir el tiempo de exposición del alienador. Por eso, los terapéuticos los que hablamos de alienación parental decimos que en grado severo cuando el niño hace una fobia la única medida terapéutica es el cambio de custodio automático. Ya ni la custodia compartida. Son algunas tendencias que habéis oído. La más famosa fue en el caso de un padre de madresa que la niña desarrolló una fobia tremenda pero con una traumatización tremenda al padre y la jueza inteligente inteligente en el sentido que está muy bien informada de que esta alienación dijo de la única manera realmente para que esta niña se cure es como se curan las fobias. ¿Cómo se curan las fobias? ¿Exposición en vivo? Pues vamos a coger a esta niña y la vamos a quitar del ambiente alienador porque a un maltratador ¿qué medida se da los puestos para un maltratador? En un alejamiento primero y segundo al proteger a esta niña de un maltratador por alguno darle cura y darle cura solo es a través de la convivencia con la niña los que hemos podido hacer seguimiento del caso sabemos que la niña lo pasó mal tres semanas y después el cambio fue espectacular en la relación entre la niña y el padre hasta ahora excluido cambio de custodia ¿por qué? por temas judiciales por temas de castigar a la madre o con heridas terapéuticas en los psicólogos no hay tratamiento en los psicólogos traes a un niño alienado que luego va a casa del alienado el tratamiento le da en los psicólogos en los psicólogos en los psicólogos en los psicólogos que se meten en alienación parental dicen ¡uy! que el niño sufra el mismo cuando está con su padre que lo vea menos y justo lo que están es facilitando la alienación cuando en alienaciones hay una el tiempo cuanto mayor sufrimiento del niño mayor tiempo tiene que estar ese niño con el padre que haya que sufrir en su comilla que es el que está rechazando aparentemente que le hace sufrir por lo tanto es una relación indirectamente proporcional cuanto más el niño tiene ansiedad y está rechazando al progenitor más tiempo tiene que estar con este progenitor entonces se está poniendo muy de moda las propuestas de custodia progresivas es decir que primero el niño pase por un punto de encuentro una hora con el padre durante dos meses después empezará pasando dos días pero sin pregunta después pasará y después durante seis meses y hacer una progresión en el régimen debilitar erróneo nunca se irá de menos a más se irá de menos a menos en la liberación parental por lo tanto hay que empezar a más directamente a más bueno pero es que la niña ya le dan dos calces la niña ya le dan dos calces la niña ya le dan dos calces la de la concepta de su madre de la casa de su padre estaría nada pero hay que obligarlo por bueno por una una ejecución de emergencia que se dice y si es como se de fuerza pues con motos bueno por policía acompañada pues se está haciendo y hay que obligarlo a estar convivencialmente cuando el padre es fluido no es a menos tiempo siempre está más tiempo el miedo de un psicólogo es pero la criatura sufrirá no a ver la criatura ya no sufrirá la criatura ya está sufriendo un maltrato no es que la hora vaya a empezar a hacer su sufrimiento el sufrimiento ya está y esto es para paliar ese sufrimiento pero es que la operación va a ser dolorosa sí pero tú sabes que cuando te operan va a ser doloroso pero para mejorar entonces hay que los psicólogos tienen que tolerar esa situación crítica en la intervención que se sucederá solo en unos días después de cambiar con respecto a los estudios del guión claro si lo voy a decir y yo sé que qué guión trágico coge absolutamente vale ehm ahora se le quiere preguntar a Rosilla cuando estabas hablando antes de de la de la simbiosis y hablan del del plural que es algo sintomático que es nuestra es que me estaba acordando de la transacción indiretla que muy poco nombra apenas da una par de pinceladas y no sé si al usar el círculo si se da el caso de usar el círculo podríamos ir al camino de que fueran incluso transacciones indiretla ya sabes yo te digo así con la intención de que tú se obligas por ejemplo en vez de decir ay no puedo llevarte a comprarte porque no tenemos dinero porque no podemos no sé qué pues porque no tengo dinero para que el niño va a dar papá el alumnador es mucho básico no es tan útil es la pregunta no es dinero no es dinero pero si tienes que llegar a tu padre es que claro si tu padre no nos da dinero no podrás ir a esa discusión el niño y llega papá no podrías ir a la discusión con el otro sutil el alienado y llegó a morir en todo lo que por su parte es una parte es una actitud traductista es una actitud paternista en esa actitud paternista no no en la actitud paternista se caracteriza porque no puede traducir al lenguaje menor si lo trabajara no sería fácil porque no le diría al niño no le diría al niño directamente tu padre no me da dinero no en actitud paternista solo tiene un discurso que es el adulto y es que tu padre no me da dinero si se lo dice y no lo rebaja al nivel de bueno romano le va bien este mes no 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 hay ninguna empatía no entonces es brutal pum directamente la única las únicas las únicas las únicas las únicas las únicas las que pude observar es a la hora de emitir los permisos sobre ver o no ver al padre que aparentemente era un permiso pero no se ha dado no 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 en ese sentido directo directo al padre al denador le interesa crear la duda al hijo sobre la bondad de los dos padres y esto lo hace por su tiempo maravillosa su padre no los paga dinero y por eso luego estos niños piden justificaciones a los padres hace toda una lista de papá por qué el año tal tu nómina era adecuada y ahora vienes así claro toda la niños que van con las nóminas mira mamá lo que me ha enseñado dices perdona eh mamá te ha enseñado si ayer nos sentamos y te ha formado son tus nóminas mira tú no hablas aquí es así es fuerte niños que vienen con las hipotecas se registran la mira mamá dice que el piso es de ella mira el piso es un hombre claro el bien no sabe como contesto a esto entras en el juego o no entras en el juego había una pregunta pero no yo quería preguntarle una pregunta que no sé si tendrá algo que ver creo que no una alienación pero eh todo esto me está recordando mucho me ha venido a la cabeza el hecho por lo menos mi poquísima experiencia de la tanta proximidad que hay entre madre e hija en concreto madre e hija se ven por la calle hay un montón de madres e hijas juntas conozco casos que bueno que relacionas con idiotecas ¿es una relaciona con idioteca clásica o es obligada? mira no hemos hablado del porque hay un tema el precio del alienador hay tres psicologías y no entro a detallar cada una pero una de ellas es el alienador enfermo o que llamamos alienador enfermo o alienador con estilo educativo clásico el estilo educativo clásico el alienador con estilo educativo clásico corresponde sobre todo a aquellas madres que tienen un sentido posesivo de los hijos por el hecho de haberlos tenido en la barriga o por el hecho de que por género presuponen que ellas están más dotadas para filiar que los varones entonces en este tipo de alienador sí que se da un discurso de género muy marcado respecto a lo que puede hacer la mamá y no puede hacer los hijos pero es decir que encontramos alienadoras que los hijos son suyos porque los ha dado de comer en la barriga porque los ha parido ella bueno absolutamente y se produce esta simbiosis por este prosquicio clásico del estilo educativo clásico de ellas son las más dotadas y ellas tienen esa posesión es decir que usted la ha usado esa esencia con los casos que vive la madre abajo ella es viva la otra hermana claro ella la ha usado para una animación con menores pero bueno o sea que es la relación simbiólica si y no se rompe perdona y ahí está con otro caso también que no sé si tendrá que ver o esto ya con otro tipo de historia por lo menos para los que ya se da bastante la hija pequeña se queda de la roja no se casa no 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 entra en la línea entra en la línea de sus hijos que protegen entran a hacer en resugión de vida se quedan en el rol, ¿no?, de salvador, perpetuo, de la… Sí, sí, son los tipos rescatadores, los tipos salvadores, como dijo Aliana, no son un gran rescatador de su madre y por eso la llama tan tristeza cuando está con el padre. Igual, no significa que haya alienación, pero son características de las relaciones que encontramos en las relaciones de alienación parental. También es una forma de educación que se ha recibido, ¿no?, cuando se está subida, una subida a cambio de otro, pero, porque, socialmente, es lo que tienes que hacer, para la alienación, ¿no?, de hecho. Sí. Primero, felicitarte por la exposición, por dos motivos. Primero, por quien que la ha sistematizado, así lo realizando, ¿no?, y en otro, en principio, en este momento, por lo bien que ha dejado el Estado de, 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 de cosas, de capacitación, de espacios profesionales, que eso viene a colación porque estamos tratando de algo que, si a mí en este mundo todavía me cruce llanto, o sea, me hace llorar, ¿no?, literalmente, es el daño de un niño. El daño de un niño a mí me conmueve mucho, muchísimo. Por supuesto que víctimas son los padres, víctimas es las madres, víctimas es el alienador, y víctimas son todos. En el maestrato doméstico, que para mí ha venido muy bien, yo también, si por eso no se termino, no es correcto ese contacto. Es tanto víctima el que mata, como la que muere. Pero bueno, no es correcto, porque esto necesita un análisis técnico que no sea el caso. No, no se acepta. En cualquier caso, una pena y una locura. Una locura que a mí me parece muy bien que estemos activando aquí y ahora, como he dicho el compañero aquí, que se queda alucinado y todos los que lo han alucinado. Es un tema social de primer orden y creo que está muy bien que en este foro que lo hayan comentado allá de puesto y que lo estemos tratando. Porque es una evolución a mi juicio, y lo voy terminando, es una evolución a mi juicio de lo que es que el cérvulo perverso, efectivamente, lo que hablaba la trabajadora social que tenía, si no era en terapia de familia en Norteamérica, que hablaba del cérvulo perverso con su hijo, eso es una risa. El sábado es una pese de nación, si me permiten utilizar tanto lo que gusta utilizar camino biológico. Entonces, no es un sábado. Lo que el niño, el pobre crío, una niña, el niño, una niña y el crío, termina dejando de ser hermosina, no es que juegue contra el padre la madre, sino que deja de... produce llano. O sea, produce realmente llano. Y bueno, quería terminar con unas palabras, precisamente, que desde luego no es el foro más adecuado, porque aquí hay personas que de una manera de otras nos movemos en el campo, ¿no? Pero sí sería muy bien decirlo de un foro más público, utilizando palabras, las palabras de esta eminente de la ruta de familia, ¿no? de la ruta de familia. Ella decía, en su intervención, cuando se encontraba con parejas que eran padres, decía, miren, ustedes o vosotros podéis llegar a ser cónductos. La relación marital desaparece, pero nunca dejará de ser padre. Está bellísimo, ¿no? Desde luego, nos decían ya, es no saber diferenciar qué es una relación de pareja, qué es una relación de padre. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias por la intervención, por favor. Para que... Ah, sí, quería... Sí, bueno, no, última cosa. Que he entretenido muy bien cuando he hablado de tu opinión sobre la historia progresiva. Si era positivo. El... La... La alienación... El régimen de visitas... Progresivo. 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 No, de la alienación para estar, no. No, porque entonces no... No, porque... Eh... Cuando se rebaja un régimen de visitas de un par de fines de semana a unas horas, eh... No va a recuperar otra vez un fin de semana. Porque el alienador, eh... Va a fortalecer su alienación de manera que, eh... Esas dos horas se van a perpetuar que alguna vez se cumple. Nos... Nos damos cuenta que siempre que se rebaja, nunca se vuelve a subir. Siempre es un tiempo... Esa es... Esa es... Esa es... Esa es la intención del psicólogo que hace esa propuesta. Pero en la alienación para entrar no se puede hacer esa propuesta. Se tiene que hacer una propuesta de exposición directa, cuanto más tiempo se pueda otorgar mejor, con el padre excluido. Hasta que los psicólogos no sean conscientes de los equipos técnicos psicosociales de esto y no hagan ese tipo de propuesta, los jueces no van a tirar adelante. Entonces, el que tiene la palabra son los psicólogos. Los técnicos que se van a tener que hacer en la alienación para estar buenas periciales. Es el único que va a hacer psicólogo una buena pericial. Porque el tratamiento no es en consulta, el tratamiento es lo público. Eso es lo que se entiende a reducción dramática. Esa falta, esa carencia de tratamiento demuestra la complejidad del caso social, psicosocial y lo lamentable. Es decir, hemos llegado a un nivel en el que cuanto más policía hay en un estado, más miedo a ver. Y cuanto más cuesta el tratamiento psicosocial, más miedo a ver. En ese caso hay que tomar conciencia de verdad. Y estamos, por además, en ciencia de la información y la concluencia. Es importante que esto llegue. Claro, esto es como decir, ¿cuál es la mejor manera de tratar a una persona que está en una secta? Primero, sacarla de la secta. Exactamente. Sácalo de la secta. De la secta. De la… De la… De la… No he notado mucho. No, 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 no. Sácalo de la… Sácalo de la secta y meto luego en un ambiente sano. Y ahí se desfogra a otra persona. Ya está, después con más ayudas que pueda recibir, psicológica, está claro. Pero lejos del ambiente sectario. Y la alienación funciona igual. Es un ambiente sectario, del que se tiene que extraer al menor. Por eso el tratamiento es ese. Bueno, muchas gracias por vuestro interés. Gracias. 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 Gracias.